Vamos con la sección deportiva aquí en TV Sur Noticias y hacemos contacto con el futbolista generaleño Arón Navarro que el fin de semana consiguió un título más en el fútbol de Guatemala. Arón, qué gusto saludarlo a esta hora aquí en TV Sur Pérez Celedón y qué significa ese título, uno más en su carrera en el fútbol Chapín. La verdad, muy muy bendecido por Dios, creo que no es fácil porque todo tipo de títulos lleva su su trabajo y creo que en este fue un poco más por por la presión que había de que bueno, en el pasado fueron dieciocho años, ahorita once años, que el equipo se queda, se se llevaba sin títulos y se nos da verdad, que es lo importante. ¿Cuántos títulos ya en Guatemala? Eh cinco en los cuales llevo dos dos bicampeonatos eh porque ahorita que hay campeón con Cobán y Chela y los anteriores fueron con Guastatoya y creo que soy bueno lo que entendí ahí de las estadísticas, soy el único jugador que ha ganado tres títulos con equipos departamentales, digamos como decir provincias allá. Arón, me llama la atención de que esos títulos y que no deja de ser un plus también, son con equipos no tan tradicionales en Guatemala, sobresale comunicaciones y municipal por trayectoria, pero usted consigue esos títulos con equipos no tan populares, no tan tradicionales en el fútbol de ese país. Sí, exacto, creo que, que bueno, me han dado, en estos equipos me han dado la confianza y he intentado aprovechar al al máximo y y es lo importante, verdad, que que al final se se cierra el, pues decirlo así, el torneo con un título que que es sumamente difícil. ¿Cuál es la clave para consolidarse en el fútbol de Guatemala, Arón? Eh, en el trabajo, creo que yo nunca he bajado los brazos, pues en Costa Rica, eh, y ahora acá, y y creo que es de trabajar, 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 hasta que salgan las cosas, y y ahora que se me han dado, y he intentado aprovecharlo al máximo. Usted tiene varios años aquí en Costa Rica, estuvo en el Pérez Celedón, en Azpuma, varios años ya en el fútbol de Guatemala, ¿cuál ha sido el detalle importante para consolidarse en ese balompié? Dino al máximo, creo que que siempre he intentado, he intentado sumar, y y ahora no no es la decepción, y y y cada oportunidad que me han dado acá, la he intentado aprovechar. La familia me imagino que juega un papel fundamental también en esas consecuciones. Sí, exacto, creo que verlos ahí todos los días es bueno, en cada partido es es sumamente importante, y igual cuando me voy, me voy temprano, me voy eh 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 para ir a entrenar, ellos siempre me han apoyado, y para mí es fundamental, ¿verdad? Bueno, se consigue el título el fin de semana, ¿cuál es el futuro? Ya hay contrato de por medio, ¿cuál es el futuro para usted? Eh no, seguramente sí me quedo aquí en en Chela, no tengo contrato, pero sí, ya me hablaron, entonces creo que sí que es una buena opción, puesto que venimos de ser campeones y y también que se viene el torneo internacional. Aron, y se viene una oportunidad internacional, otra más en su carrera en competiciones de CONCACAF. Sí, exacto, eh ya con ellos había estado, creo que soy el único jugador que que ha notado con ellos internacionalmente, entonces de ahí por ahí se han dado bien las cosas. Perfecto, ahí teníamos a Aron Navarro que conversó con nosotros aquí en TV Sur Pérez Celedón, un generaleño que destaca en el fútbol internacional y que por supuesto también sobresale en el balompié de Guatemala.